Pedro, 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 Pedro Ahora sí gracias a ti, amigo Pedro, podré salir y bailar y besar a mi adorada Y si es que llama a mi papá, dile que estoy acá Y estoy seguro, él te creerá, él te creerá Y no quisiera ni pensar, amigo Pedro, que alguna vez llegues también a enamorarte Al no poder contigo contar, que excusa podré yo dar Y no sé dónde otro amigo igual le podría encontrar Si alguna vez de amor ustedes tienen problemas Llámelo a Pedro al 57903 Ahora sí gracias a ti, amigo Pedro, podré salir y bailar y besar a mi adorada Y si es que llama a mi papá, tú dile que estoy acá Y estoy seguro, él te creerá, él te creerá Y estoy seguro, él te creerá, él te creerá Y si te creerá Y no quisiera ni pensar, amigo Pedro, que alguna vez llegues también a enamorarte Al no poder contigo contar, que excusa podré yo dar Y no sé dónde otro amigo igual le podría encontrar Si alguna vez de amor ustedes tienen problemas Llámelo a Pedro al 57903 Ahora sí gracias a ti, amigo Pedro Podré salir y bailar y besar a mi adorada Y si es que llama a mi papá, tú dile que estoy acá Y estoy seguro, él te creerá, él te creerá Y estoy seguro, él te creerá, él te creerá Si, 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 si Gracias.